A ver, ¿por qué no me vas a dejar? ¿Por qué no? Eh, porque ese pibe que se va a hacer el canchero te va a querer dar un beso. No me va a dar un beso, cabrón. No, bueno, te bese o no, no lo vas a hacer. Yo no quiero. ¿Pero qué te pasa? Al final te parecís a mi vieja. Pura mala onda, tira. Yo, pero, y vos, y vos sos una loca que te querés meter en la vida del demás todo el tiempo. Papá, no, no, no me voy a meter. Es mi vida. No, no lo vas a hacer. Yo no quiero que lo hagas si no lo vas a hacer. Bueno, no me importa lo que quieras, abuelo. No me vas a matar. Parece que las cosas no andan bien, ¿eh?